Cartagena Fonda dedica en esta edición, esta novena edición, al flamenco de Almería, tan próxima en sus cantes a nuestra tierra debido a las migraciones de los trabajadores de las minas. Los cantes de las minas surgen del mestizaje entre los primitivos cantes que se trajeron a finales del siglo XIX por los mineros andaluces, especialmente justo de esta tierra almeriense, y los cantes autóctonos de Cartagena, nuestra sierra minera y la Unión. A Almería se le dedican seis recitales de cante, baile y guitarra en esta ocasión, y una conferencia impartida por el prestigioso Norberto Torres, el mayor experto en guitarra flamenca, y también podremos disfrutar del documental, a ver si lo digo bien, Estaranto, que es lo que preguntaban los mineros al salir de la mina, Estarantodos, frase que dicen dio origen a la palabra taranto, palo flamenco oriundo de Almería. En este noveno ciclo que presentamos hoy, dedicado a Almería, contamos con importantes figuras del cante y baile actual, así también como jóvenes cantaores, guitarristas y bailadores, sin olvidar a artistas veteranos que están poco considerados últimamente en las programaciones flamencas. También incluimos aquellas actividades que consideramos necesarias para mejorar el conocimiento del flamenco y para valorar las actividades que se hacen en nuestra región, como conferencias, presentaciones de libros de autores locales, homenajes. Empezamos ya un poco a plantearos la programación que comienza con Antonia Fernández, también conocida en el flamenco como Toñi Fernández, que es una cantadora almeriense de familia flamenca que conoce perfectamente los palos libres y compás y de voz flamenquísima. Continúa la programación el 23 de abril con el recital de Norberto Torres con los cantaores, veteranos, Emilio Fernández y Gerardo Parra, orundos también de Almería. El 14 de mayo, Inés de Inés nos traerá el joven baile de Almería. Ella es un valor emergente en el mundo del flamenco, que irá seguida el 28 de mayo con José del Tomate, hijo de Tomatito, y guitarrista de concierto, que ya está incluido en prestigiosas programaciones flamencas. En junio vamos a dedicar dos recitales al centenario del Festival Flamenco de Granada de 1922, aquel que promovieron Federico García Lorca y Manuel de Falla. Las actuaciones las llevarán a cabo Amparo Heredia, la última lámpara minera, afincada en Granada y acompañada por Kiki Corpas, también guitarrista granaíno. Y el 18 de mayo, Irene Rueda, bailaora granaína, ganadora del premio La Joselito de nuestra Semana Flamenca, traerá su cuadro de baile para también conmemorar este centenario del Festival de Granada. En el mes de julio tendremos a la veterana bailadora almeriense María Larrabota, que es maestra de bailadores y embajadora del flamenco de Almería. Ya en septiembre tendremos una gala dedicada a esa Semana Flamenca, la gala Perlas Samillares, con los ganadores del segundo concurso, o sea, el de la anterior edición, que son Bernardo Miranda, cantador cordobés, ganador del premio Perlas Samillares, y la bailaora extremeña, Fuenzanta Blanco, ganadora del premio Carmen Amaya. Ya en octubre tenemos una de las actuaciones más esperadas en la programación, que es Fuenzanta, La Moneta. Esta bailaora es una bailaora consideradísima, ha actuado en la Bienal de Sevilla, en todos los festivales importantes del mundo. Es una bailaora con mucha fuerza y con gran dramatismo, y es considerada una de las mejores actualmente. El 19 de noviembre actuará, ya para cerrar la programación de Almería, el cantador Cristo Heredia. Y finalizamos la programación de actuaciones en diciembre con la habitual Zambumba flamenca, que esperamos que sea el sábado 17. Las actividades culturales paralelas son presentación del libro un encuentro afortunado, un encuentro flamenco, perdón, de Gabriel Maldonado, el sábado 26 de marzo. Además de la intervención de Juan Tomás García Bermejo, habrá una dramatización por parte de Violeta Sánchez. El jueves 7 de abril se proyectará el documental E. Taranto, producido por la Diputación de Almería. Y al finalizar habrá un pequeño recital de Antonio González, el faraón con Luis Rodríguez y Pedro Bautista. El sábado 23 de abril, Norberto Torres, investigador, escritor y flamencólogo, dará la conferencia al flamenco de Almería, que luego irá seguida del recital del mismo, acompañado por Emilio Fernández y Gerardo Torres. El jueves 19 de mayo, Francisco Paredes Rubio, escritor e investigador de flamenco de la Unión, presentará el libro Guerritas de la Ópera Flamenca, también seguido un recital, pero en este caso de los alumnos de la Escuela de Flamenco de la Peña. Estas son las actividades que están programadas actualmente, pero en el transcurso del año flamenco incluiremos masterclass de baile y cualquier otra actividad que pueda venir a complementar las que ya tenemos y que puedan ser en ese momento interesantes. Invitaros a que participéis en nuestra programación, que como ya sabéis, está abierta a todos los cartageneros. ¡Gracias! 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 Gracias.